¡Suscríbete al canal! No, hay que diferenciar entre DLC de pago y DLC gratuito O sea, el DLC gratuito sería actualización gratuita Y le quitamos lo del DLC Entonces, bueno, de mientras vamos a hacer unas... Voy a hacer unas misiones Como siempre de costumbre hacemos misiones Podríamos hacer un par de misiones y demás aquí Que bueno, que de normal lo suelo hacer en la Play Estamos en PC Y hoy os traigo unas cuantas cosillas importantes Ya sabéis que bueno, primero de todo Hay que decir que bueno No es... Mucha gente me pregunta día tras día Que hable sobre cosas del DLC Que si sé más cosas Si han metido nueva información y demás Os tengo que decir primero de todo Que os relajéis un poco Porque cada vez que tenga nueva información y demás Os traeré un vídeo O sea, en cuanto pueda hacer un vídeo os lo haré Así que no os preocupéis por eso Y también os tengo que decir que realmente El DLC gratuito Por lo que filtran por el momento O por lo que han dicho No parece gran cosa Espero que esto se rectifique Porque vosotros tenéis que tener en cuenta Que todavía queda mayo Queda entero mayo Y me imagino que saldrá sobre la segunda semana De junio Me imagino el DLC Sabéis que la actualización sale dos días antes Del DLC o una cosa así Y por lo que han dicho por el momento Se supone que van a meter Bueno, se supone Van a meter a Cyberman Y a Mr. Satan En las misiones de ataque de cristal Lo vais a tener como personajes jugables Como vos No sé Evidentemente Probablemente sea un Personaje que tengamos que desbloquear Mediante medidas TP Es decir Como el Mira y demás Entonces ya le quita un poco Lo que es la esencia gratuita Porque a ver Que sí Que es gratuito Y bueno Pues se puede conseguir Sin meter un duro al juego Pero ya sabéis Que las medidas TP Realmente no es que sea Una cosa sencilla de farmear Entonces bueno Pues evidentemente Eso le hace perder un poco la gracia También Han dicho Nuevos eventos Que van a meter nuevos eventos Y ya veis Que últimamente Van a evento por semana Más o menos Un evento por semana Que suelen ser los domingos Ahora mismo los eventos Ya sabéis Que cada vez que meten Un nuevo evento Pues yo os traigo el vídeo De bueno pues De las recompensas Y demás Tenéis todo en este canal Sobre los eventos Y realmente He quedado bastante impresionado Con eso Porque Vale Mucha gente dice Titan Pero es que eso realmente No es nada Sabes Nuevos eventos Y demás Eso ya lo llevan metiendo Pero nuevos eventos Me refiero a modificar Últimamente La rotación de los eventos Que estamos jugando De siempre Vamos a hacer esto de aquí Son eventos pasados Eventos que ya Han pasado hace tiempo Es decir Si vosotros vais a mi canal Hace yo que sé Hace unos meses Tío yo que sé O un año Hay muchos eventos Que ya he subido Que Vaya que Muchos eventos Que he subido ahora Que ya he subido hace tiempo ¿Sabes? Porque ya estaban Es decir Esos eventos No son nada nuevos Son eventos Que ya estaban hace tiempo Es decir Por ejemplo Ahora Los de Bandai Se ponen en plan Vamos a hacer algo nuevo Bueno los de Bandai Los de Dimms Que es la desarrolladora No hay que confundir Se ponen Vamos a hacer Un nuevo evento Que no han jugado todavía nadie Metemos a Jiren Y hacemos que sea En el torneo del poder Un nuevo evento Derrotar a Jiren O algo así Pues evidentemente Eso ya directamente Es una cosa nueva Que no han hecho Luego otra cosa Que mucha gente me pregunta Titan Y en el DLC 9 Versión gratuita Porque las transformaciones Son gratis Lo recalco Siempre Las transformaciones No hay que pagar Siempre son gratis Es la política de Dimms Siempre para el tema Transformaciones Transformaciones gratis Personajes de pago Y eso Pero las transformaciones Para el avatar Siempre son gratis Entonces Pues evidentemente Una cosa que me preguntáis Mucho es Titan Y el Ultra Instinto Y demás Va a salir para el avatar A ver Todavía realmente O sea Hay mucha gente Que ya da por hecho De que va a salir El Super Saiyan God Para el avatar Por ejemplo Y realmente No está confirmado Todavía que había sido El Super Saiyan God Para el avatar De momento Sería que es un rumor O sea Es una Una Digamos Un rumor Pero ojo Cuidado Que los rumores Muchas veces Se convierten En realidad ¿Por qué se convierten En realidad? Porque si mucha gente Lo mueve Lo mueve Ya sea Canales grandes Como Burk El Studio Y demás De la comunidad inglesa Lo empiezan a decir Que les molaría Tener el Super Saiyan God Para el avatar Y bueno Para el CAC O como quieras llamarlo Para el patrullero Y la gente Le empieza a apoyar Y decir que también lo quiere Pues evidentemente Eso se puede convertir En una realidad No les cuesta nada Realmente Hacer una transformación En el Super Saiyan God Y os lo digo Porque es que Hay incluso Un millón de transformaciones Por internet De Super Saiyan God De mods Que simplemente Sería modificar un poco Y ya directamente Meterlo al juego O sea No costaría Gran cosa A los de Dims Por lo tanto Ya os digo Que no es una cosa complicada Si vosotros lo reventáis Ya decir Por ejemplo Si este vídeo Lo apoyáis mucho Y esto bueno Pues llega a los oídos De las empresas Y demás Pues muy probablemente Pueden meter cosillas Ya sabéis Si hago algún día Algún vídeo de Cosillas para meter En el DLC 9 O lo que yo metría En el DLC 9 Que lo voy a hacer Pues ya sabéis Si lo apoyáis Puede llegar A oídos De la compañía Entonces bueno Vamos a hacerle Como infinito aquí Ahí estamos Perfecto Sería una cosa Importante La verdad Que la comunidad En plan Para estas cosas Se juntase Porque es bastante importante Para que vayan metiendo Más cosillas Al juego De momento De transformaciones Ya os digo No han dicho nada De transformaciones Todavía No han dicho nada Quedan más O sea No os desesperéis Porque todavía Quedan muchas más cosas Para anunciar O sea Queda todavía Pues de momento Del DLC de pago Solamente se anunció El Vegetta God Que por cierto Han metido Nuevas scans Que realmente Son dos mismos Ataques y demás De distintos ángulos Parece que el Vegetta God Tiene un aire Distinto al Vegetta Blue Así que Por el momento Buena sensación La verdad Porque parece Porque parece que Tiene un aire distinto Y parece que va a ser Algo diferente A lo que viene siendo El El Vegetta Blue Ya os digo Que no va a ser Un rework Como el Bueno un rework Si fuese el rework Por lo menos Un copypega Como el Goku Blue Y el Goku God Que el Goku God Es un copypega Del Goku Blue Básicamente Entonces O al revés Realmente No sé Cómo será Si es uno Me imagino que el God Será el del Blue Porque creo que Primero salió el God Y luego salió el Blue Me imagino No sé En Xenoverse 1 No lo sé la verdad Pero bueno Vosotros ya me entendéis Realmente Vale Vamos a ver si le podemos Pegar al señor Goku este Goku Super Saiyan Super Saiyan Toma agarre Que me trago Entonces bueno Hasta ahora mismo Se sabe eso En cuanto sepa más cosas Subiré otro vídeo Tengo un vídeo pendiente Ya os digo De cosas que yo metería Al DLC 9 Que espero traerlo La semana Esta semana que entra Espero traerlo Espero traer eso Porque tengo también Bastante cosillas preparadas De combates online Y de retos y demás Que tengo pendientes también Que os había dicho Hace tiempo que iba a hacer Y bueno Ya está fuera este Goku Perfecto Esta misión La verdad que está Tanto guay Vamos a ver si le pego Con el Kamehameha Dirigido a este Parece que no Porque ha bloqueado Madre mía Willy Cómo bloquea al compañero Ven para acá Ven para acá Carac Toma esto Venga Puño Super Dios Y para el suelo Y ya ganamos La misión La completamos Y directamente un rango Vaya basura De rango La verdad Vaya basura Entonces bueno Conclusiones De este vídeo Conclusiones De lo que se sabe Hasta ahora Satan Y Saibaman En el modo Ataque de cristal Como nuevos personajes jugables Se desconoce Se desconoce Todavía El hecho De si van a ser Mediante Medias TP Si ya directamente Lo vas a tener Desbloqueado No se sabe Todavía que va a pasar Evidentemente La actualización Gratuita Una cosa Que mucha gente Se preguntará También sirve Para la versión Light Porque Lo que viene siendo El ataque de cristal Está en la versión Light También Cosa también Importante Es que La versión Light Tanto la versión Light Como la versión Normal Para poder utilizar Las actualizaciones Nuevas Vais a tener que estar En la nueva Conton City Tanto para los eventos Como para el ataque de cristal Y demás De las actualizaciones Así que ya os digo Entrad en la nueva Conton City Porque si no Nos van a cargar los eventos Y mucha gente A diario Me pregunta Por qué no le cargue De más Entra en el servidor De nueva Conton City Tranquilo Que no se te va a borrar Nada de tu progreso Y bueno Entonces básicamente Es eso Lo que os digo Lo de los eventos Y las Las nuevas cosas Que van a meter Al ataque de cristal Que van a ser Los dos nuevos jefes Evidentemente Me imagino Que en un tiempo Nos informarán De más cosas Os quería traer este vídeo Porque bueno Llevo dos semanas Sin hablar nada Ni del DLC Ni de la actualización Por lo tanto Pues os quiero traer Pues algo de información Sobre la actualización gratuita En cuanto sepa más cosas Os las subiré No os preocupéis Tengo un vídeo pendiente Por cierto Que si reventáis este vídeo Lo apoyáis Subiré un vídeo Sobre cosas Que yo metería Al DLC 9 Y que muy probablemente Pues bueno Yo creo que es una buena idea Y puede que igual metan Así que bueno Muchas gracias por el apoyo Dale un buen like Suscríbete Si no lo está Que es gracia Un montonazo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! Suscríbete a su canal Empieza la diversión Yo sube la atención Golpes y golpes recibirán Él solo piensa en ganar Lucha de dragón No escapará Solo te queda pelear No hay otra opción Poder Saiyan No podrán con su Kamehameha Kamehamehameha